Nuestro primer hijo, Jonah, llegó inesperadamente. Unos cuatro meses después de casarnos, más rápido de lo que habíamos planeado y... Ella decía que tomaba anticonceptivos, pero creo que eran caramelos. Lo que tú digas. ¡Papi! ¡Papi! Cuando Jonah cumplió unos 15 meses, pensé que no podía ser hijo único. Y tres semanas más tarde, me quedé embarazada de Elizabeth. Seguimos siendo una familia feliz y empecé a trabajar defendiendo los derechos de niños con acondroplasia en otros países, ayudándolos a encontrar familias de adopción. Me llamó por teléfono y me dijo, ¡Oh, Dios mío, he encontrado a nuestra hija! Y le respondí, ¡No sabía que se había perdido! ¿Dónde estaba? Volamos a Siberia, Rusia, y pasamos 16 días allí. Ana llegó a casa cuando tenía cuatro años y medio. Y poco después de su llegada, Jonah empezó a decir que quería tener un hermano pequeño. Y con solo seis meses, Alex llegó desde Seúl, a Atlanta. Emma fue nuestra última adopción y llegó a casa cuando tenía cinco años y medio desde China. La gente suele decirme que hemos hecho mucho por estos niños, pero en realidad son ellos los que han hecho mucho por nosotros. Probablemente esa sea la parte más significativa de la adopción. Estamos muy emocionados. Y agradecidos de tenerlos. Sí. Tanto como ellos de tenernos a nosotros. Hay un gran vínculo entre nosotros. Es así, es nuestra familia. Me encanta tener cinco hijos. Y me encanta que todos sean tan diferentes. No sabías que te mudarías a una granja loca, ¿verdad? Vale. Pero al mismo tiempo, me encanta la relación que tienen entre ellos. Especialmente cuando están solo los cinco. ¡Oh, acaba de moverse en mis manos! Vale, mirad hacia aquí. Quietos y mirad a cámara. ¡Deprisa, se está haciendo caca en mis manos! Parece increíble que procedan de partes del mundo tan diferentes. Se ha creado un vínculo entre ellos. Tienen un fuerte vínculo. ¡Ay, me está picoteando el dedo! Ahí va. Venga, corre, 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 corre. Venga, corre, mamá. Mirad a cámara. Bien, eso es. Despacio, despacio. Ahora tenemos cinco hijos. Un perro y cinco gallinas. Nuestra familia está completa. Está claro que pasará algo. ¿Qué? Algo. No adoptaremos a nadie más. Ni siquiera un maldito pez de colores. Es la foto más loca que nos hemos hecho. ¡Oh, se ha caído! Vale. Cómete las palomitas que se le caen a mamá. Las está tirando todas. Bueno, es que queman. ¿Qué estáis haciendo? Ver la tele. Ahora mismo nuestro salón no es nada práctico. Tenemos un pequeño televisor en una mesa de patio y unos cojines de sofá. Y dos mesitas de noche. Y dos mesitas de noche, así que todavía hay mucho para hacer. El salón de nuestros sueños tendría un sofá de piel, unas butacas, unas mesitas, nuevas, no de segunda mano, y una buena alfombra, unas cortinas bonitas que caigan desde el techo. ¿Qué más? Y un gran televisor. Es divertido ver a todo el mundo sentado como si hicieran yoga. Creo que deberíamos invertir parte de la devolución de impuestos a comprar muebles para el salón. ¿Qué pasa con el televisor? Yo quiero un televisor grande. Bueno, lo discutiremos cuando llegue el momento de comprar un televisor. No hay discusión. Solo tenemos una fuente de ingresos, cinco hijos y muchos gastos. Quiero poner muebles aquí. A veces nos gustaría lanzarnos y luego pasar dos semanas a base de habichuelas. Pero debemos tomar decisiones inteligentes. Que levante la mano todo el que quiera un televisor. Uno, dos, tres... De acuerdo. Cuenta las dos. Oh, solo tienes un voto. Televisión. De acuerdo. Y ahora todo el que quiera muebles. Uno, dos, tres... ¿Qué preferís, un sofá o un televisor más grande? Una tele. El sofá. Una tele. Yo quiero una tele. El sofá. Quiero un sofá porque si compramos el televisor no tendremos donde sentarnos. No tienes que sentarte. Puedes estar de pie. Tenemos muebles, muebles, muebles y tele, tele, tele. Yo no he votado por muebles, sino por la tele. No, entonces tele, tele, tele. Queda uno por votar. Va a sobornarla, va a... Emma, ¿prefieres tener muebles bonitos en el salón o una tele grande? ¿Qué prefieres? Emma, di muebles. Emma, elige. Sí, 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 vi. Di tele. Tele. Oh, Dios mío. Los muebles pierden. Pero todavía nos queda un miembro de la familia. Jesse. Jesse. Él no vota. Jesse. Una pena, Jesse no tiene permiso para subir al sofá. Todos los que habéis votado por los muebles, podéis marcharos cuando veamos la tele. Tele, tele, tele. No tenemos dónde sentarnos, así que tendremos una bonita tele colgando en la pared, pero no tendremos sitio para sentarnos. Pero tendremos una gran tele, porque es lo que quiere papá. ¿Se puede saber dónde habéis estado? Hemos ido a... ¿Al vertedero? ¿Qué? ¿Para qué es esto? Espera, que te lo enseñe. Renuncié hace mucho tiempo a pedirle a Trent que no trajera cosas a casa. No sirve de nada. ¿Para qué queremos esto? Mobiliario temporal, hasta que decidas cómo vamos a decorar el salón. Aprecio mucho su capacidad para crear y transformar cosas. Cada vez que voy al vertedero, se me van los ojos detrás de todo. Algún día haré nuestra propia cama de matrimonio. ¿Con cosas del vertedero? Bueno, no sé si serán del vertedero o de otra parte, pero... ¿Del vertedero? Dios mío. Eso será más adelante. He trazado la línea en el colchón. Me niego a que lo saques de un vertedero. Vale, no estaban en un contenedor ni nada. Estaban en el suelo. Bueno. Están bien. Las sillas no son el sustituto perfecto para el sofá. Creo que tendremos que restaurarlas y servirán de momento. Pero necesitamos muebles para el salón cuanto antes. Tú podrías... Lo sé, tenemos que higienizarlas. Higienizarlas. El culo de algún viejo habrá pasado muchas horas aquí sentado, soltando gases del almuerzo y todo eso. Gracias, cariño, por pensar que necesitamos muebles para el salón. Bueno, vamos. Llevo todo el día oyendo. Tengo hambre, tengo hambre. A veces me pregunto nada más entrar por la puerta. ¿A qué huele? ¿Quieres el pollo aliñado? ¿Puedo poner queso en el pollo? No. ¿Por qué? Hola. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bien. Chicos, yo no estoy en casa. Dime, ¿cómo te ha ido? No lo he conseguido. Bueno, lo has intentado. Sí, lo has hecho lo mejor que has podido. Y has trabajado muy duro. No podríamos pedir más. Y nunca habríamos sabido si podías o no si no lo hubieras intentado. Dile a mamá la otra noticia. Es broma, sí he entrado. ¡Jonah! Sabía que lo harías. Buen trabajo. Sí. ¿De verdad, Jonah? No ha sido idea mía. Yo no te habría hecho algo así. Ha sido idea suya engañar a su madre. Y yo. Le he seguido el juego. Llevo dos días con un nudo en el estómago. Nos hemos quedado contigo y no te ha gustado. Es cierto. Enhorabuena de nuevo, cariño. Gracias. Bien hecho. Muy bien. Muy bien. Besitos. Dame un beso. Besitos. Te quiero. Oh, tus botas son muy duras. ¿Qué le dices por haberle dado una patada? De nada. ¿Qué le dices por haberle dado una patada? Ahora tenemos un hijo futbolista. ¿Otra cosa más para el calendario? Sí. Tendremos que retrasar un poco más hacer deporte porque ahora tenemos entrenamiento y partidos de fútbol. Yo podría salir al campo y ayudarlos. Claro. Cariño, hemos pasado nuestra primera prueba de fútbol. Sí, es cierto. ¡Lo hemos conseguido! Alex, es pechuga de pollo. Siempre dices lo mismo para que me lo coma. Eso es cierto. Creo que esa es mi tele. ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Pasad. ¿Qué tal estáis? ¿Dónde va esto? Estoy encantado con mi nueva tele. Me encanta. ¿Tienes tu teléfono? No, no tengo mi teléfono. ¿Has hecho una foto? Es genial. Es fantástico y me alegro de haberme salido con la mía. Fabuloso. Sí, eso es. Tenemos estas sillas fabulosas, totalmente restauradas y adaptadas a nuestra estatura. Son incómodas. ¡Eh! La tuya tiene un portavasos. Sí. ¿La mía, por qué no? Solo lo traía una. ¿Dónde se sentarán los niños? En los cojines. ¿Te gustan las sillas, Alex? No me gustan, porque cuando te sientas se mueven mucho y eso no me gusta. Bueno, si tenemos que ir a alguna parte, solo tenemos que sentarnos en los sillones y echarlos a rodar. ¿Cómo? Vosotros podríais porque llegáis al suelo, pero yo no. Queda bien. ¿Os gusta la pintura? No está mal. No está mal. ¿Sí? Me encanta el color de la pintura. Pensaba que quedaría demasiado chillón, pero no está mal. Solo faltan los muebles. Algún día, tendremos preciosos muebles en el salón que queden perfectamente integrados. Me muero de ganas. Lo estoy deseando. Pero tenemos un buen televisor. Si hubiésemos comprado el sofá, ahora estaríamos ahí sentados, mirando al techo. Sí. 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 No. 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 ¡Suscríbete!